Y tres minutos de este sábado 24 de abril, llegó la entrevista prometida que todos ustedes estaban esperando. Del otro lado de la línea está Guillermo Moreno. Guillermo, buenos días, Dante Palma te saluda. ¿Qué tal, Dante? ¿Cómo estás? Un placer enorme hablar contigo. Lo mismo para mí, Guillermo, y siempre es un placer charlar con vos. De hecho, me estaba acordando que la última vez que habíamos hablado fue, y lo tengo anotado, justo el 7 de diciembre del 19, o sea, tres días antes que asumiera Alberto. Y me acuerdo que esa entrevista fue muy rica, vos dejaste varios conceptos, y por eso yo quería retomar alguno de ellos, habiendo ya pasado 16 meses. El que me acuerdo que me interesó, después lo vi que lo desarrollaste en otras entrevistas, pero es esta idea de que el mundo está dividido en un nacionalismo de exclusión y un nacionalismo de inclusión. Y en aquella entrevista vos definías al peronismo como un nacionalismo de inclusión con bases cristianas. Entonces yo te pediría, podés desarrollar mejor estas categorías y explicar cómo se conjugan en un mundo que ahora es un mundo post-Trump, en el cual parece haber toda una agenda globalista que iría en contra de estos nacionalismos, o por lo menos del nacionalismo de inclusión. Claro, yo decía en aquel momento que el fin del globalismo estaba, que se expresaba obviamente en la caída del muro de Berlín en su génesis, estaba pariendo un mundo de expresiones nacionalistas que levantaban muros y expresiones nacionalistas que construían puentes. Vino la pandemia, esto trastocó la política en los Estados Unidos y generó algo que los sectores progresistas celebraron, los sectores progresistas globalistas, las del viejo mundo. Porque también decíamos en aquel momento que el consenso de Washington lo había pergeñado los ingleses, los norteamericanos, con sus conceptualizaciones neoliberales, y Europa continental con sus conceptualizaciones socialdemócratas. Y decíamos, miren que en economía son lo mismo. Y poníamos como ejemplo a Cavallo, que fue ministro de Economía de un gobierno con sesgo neoliberal, y suelto de cuerpo fue ministro de Economía de un gobierno con sesgo socialdemócrata. Bien. Ese cambio y la erupción de Biden, celebrado por los progresistas, hoy empieza a poner al mundo con los son oídos de los tambores de guerra. Viste lo que está aconteciendo en una frontera muy caliente, muy caliente, que va desde el Mar del Norte al Mar Negro, o con una desviación hacia el Caspio. Y ahí entras en Azerbaiyán, Georgia, etcétera, Armenia. Y por el otro lado, en el Mar del Sur, o Mar de China, o como lo quieras llamar. Esta conceptualización del mar Inostrum de los romanos, sobre el mar Mediterráneo, es lo que sigue estando vigente, bajo aquella idea de dominar los mares, dominarse el mundo, de los ingleses básicamente. Bien. Los norteamericanos, ellos lo tienen muy preciso. Lo que pasa es que hay un terreno, un territorio, que es esa frontera caliente donde no es precisamente donde los norteamericanos tienen hegemonía. Y ahí está Putin. Entonces ese mundo que se pare a partir de la llegada de Biden, contrario a lo que piensan los progresistas vernáculos encabezados por Alberto Fernández, es un mundo extremadamente complejo para la Argentina. ¿Y por qué? Y porque ahí toma envergadura una base militar llamada para nosotros Malvinas. Y ahí se explica el submarino nuclear, el patruchero fantástico que mandaron los norteamericanos a ocuparse de los buques de pesca de los chinos. Bueno, claro, la visión globalista a la usanza de la caída del muro de Berlín hoy está conducida por los chinos, no por los norteamericanos, porque los norteamericanos le están planteando que la confrontación con los chinos también va a ser militar, y también con Putin, y también con Putin. Esto no significa que se vaya a objetivar, a realizar, pero el mundo se va preparando en esa dirección. Fíjate que recién ayer, recién ayer, Putin ordenó el retiro o el fin de los ejercicios, donde habían concentrado cientos de miles de hombres y material de combate. Y el canciller ruso retira a las tropas, pero dice, volvimos a la Guerra Fría. Esa es la declaración de hoy, la que tenés en los periodos de hoy. Bien. Ese esquema, entonces, que nosotros habíamos señalado, sigue presente. ¿Quién encabeza el nacionalismo de inclusión? Y está claro que es su santidad en términos doctrinarios, y de realización posible de la construcción de una armonía entre los pueblos, nosotros los peronistas de la Argentina, porque somos los únicos que tenemos esa doctrina. ¿Por qué esa doctrina nacionalista, contrario al nacionalismo europeo, tenía que nacer de un pueblo nuevo? Y nació de un pueblo nuevo. Un pueblo mestizo, extraordinario. Y ese pueblo extraordinario generó una doctrina extraordinaria, que es el peronismo. Y esto es lo que nosotros estamos transitando, con algo muy complejo. Porque en el momento en que esto se debate en el mundo, en la Argentina viene un muchacho que se pone orgulloso porque dice que tiene una cabeza europea. Y bueno, son las cosas que nos pasan. A propósito de esto que mencionaste, especialmente la cuestión de la doctrina, la noción de pueblo nuevo, yo lo interpreto así, vos me lo corregirás. A ver, vos fundás un partido que se llama justamente principios y valores, y yo entiendo que es un guiño, si querés, a la discusión acerca de la doctrina peronista. Yo me refiero a la discusión puntual acerca de la actualización doctrinaria, que tiene un límite, porque esta idea de actualizar, por actualizar mismo sin ninguna base, no tiene mucho sentido. Entonces, mi pregunta sería, ¿vos entendés que el gobierno de Alberto se ha corrido de los principios y valores que guían al peronismo desde su doctrina? No hay ninguna duda. Él no es peronista. Él es socialdemócrata. Se lo dijo en un reportaje a Fontevesquia. Tranquilo, calmo, sentado los dos en sillones, sin preguntas de arrebato, entre comillas. Fontevesquia eran reflexivas. Vos sabés que esos reportajes, incluso si vos lo deseas, si el entrevistado lo desea, Fontevesquia adelanta las preguntas. Porque él mismo lo dice, mire, a mí no me interesa a mí ponerlo en una encrucijada. Lo que yo deseo es conocer su pensamiento profundo. Te digo porque yo estuve en ese reportaje. No, a mí no lo deseo, pero entiendo que el reportaje está realizado en esa dirección. El pensamiento profundo de Alberto es, sí, soy socialdemócrata, cuando le preguntan si lo podía caracterizar como socialdemócrata, Alberto es un socialdemócrata, confeso. Ahora, Guillermo, subiéndome a esa respuesta, de hecho es una pregunta que le he hecho a otros entrevistados y algunos me han respondido algo así como que bueno, mirá, en la lógica en que el peronismo finalmente es una, es también, si querés, una maquinaria de poder y que en algún sentido se acomoda a los tiempos y en los 90 puede adoptar una forma neoliberal, en los 2000 puede adoptar una forma popular, bueno, algo así como el único peronismo posible hoy es esta forma socialdemócrata de Alberto. ¿Vos estarías de acuerdo con esa afirmación? Pero es una tontería, ¿quién te va a decir eso? Un socialdemócrata te dice eso. Primero, no somos una maquinaria de poder, si nosotros nacimos de la rebelión. Nosotros nacimos de la rebelión. Fuimos bombardeados, torturados, fusilados, desaparecidos, y lo que nos mantiene vivos es la doctrina. Sobre la doctrina, Perón se cansó de escribir y de hablar. Hay un discurso que está dando vuelta ya el viejo Perón, el descarnado, ya a los pocos años, un año y pico se terminó muriendo, que dice, el peronismo es esto. Un Perón de anteojos, enojado, porque en ese momento nos habían pasado cosas. Dijo, el peronismo es esto. No es una cosa ni es la otra. El peronismo es esto. y está basado en valores permanentes que devienen de esos principios permanentes. No somos postmodernos. No somos. Tenemos un pasado común, tenemos un futuro conjunto y transitamos un presente. La antítesis de los que piensan que no hay pasado ni futuro, solo presente, entonces vivimos una sociedad líquida donde en realidad hasta los principios y valores los podés ordenar diariamente. Pero esto nosotros no tenemos nada que ver con la CLO. No somos postmodernos. En todo caso somos unos clásicos. En economía no hay ninguna duda. En economía, que es el núcleo del diferencial con el gobierno en cómo plantea las políticas para la construcción de lo que podríamos decir como objetivo final es una patria grande con un pueblo feliz, nosotros, el eje de la política económica nuestra es el trabajo, no la finanza. Eso se lo dejamos a los muchachos del neoliberalismo, que en términos económicos son lo mismo con los socialdemócratas, que en la escuela austríaca. Por eso no defienden el trabajo como valor. Y no lo defienden. Pero solo Alberto, no, Macri tampoco. Ni Macri ni Alberto ordenan la sociedad a partir del trabajo. Para nosotros el trabajo es el valor esencial, te ganarás el pan con el sudo de tu frente y toda la economía es para generar trabajo. Toda la economía de Macri fue para destruir trabajo. Toda la economía de Alberto fue para destruir trabajo. ¿Qué hizo el 20 de marzo del 2020? Sacó a la fuerza de trabajo del mercado. Vos tenías 18 millones de argentinos trabajando sobre 21 potenciales. Ya tenías 3 millones desocupados. Y se le ocurrió graciosamente sacá a 14 millones de argentinos la fuerza de trabajo del mercado. ¿Y qué pasó con esto? Y destruyó la economía. Ahora, ¿en qué cabeza cabe pensar que vos vas a destruir la fuerza de trabajo y la sociedad va a seguir funcionando como si nada porque imprimís plata? Ah, aquellos que piensan que el núcleo duro de la economía es la plata. ¿Y quiénes son esos? Y los vaqueros y los filomarxistas en términos económicos la escuela austríaca. Y esto es lo que nos pasó. Nosotros no tenemos nada que ver con la socialdemocracia ni filosóficamente ni teológicamente ni culturalmente y como accesorio ni económicamente. Mencionaste la situación del 20 de marzo del 2020 que fue el momento donde se decreta la cuarentena. Estoy obligado a preguntarte qué hubieras hecho vos en esas circunstancias. ¿Qué hubieras hecho? Esto es muy importante la pregunta. Muy importante. Mirá, la experiencia sirve para que vos repitas como acción aquello que te salió bien. Vos lo ves en un futbolista, en un pintor, en un músico, en un político. En la toma de decisiones diarias que tenés que tener cuando ejerces funciones de gobierno. Si algo te salió bien, lo repetís. Si vos ahora me decís, Guillermo, vamos a comer una tortilla, la hago yo y la vas a hacer como te salió siempre bien generalmente copiando a la vieja. Vos la veías a tu vieja haciendo la tortilla y copiás como la hacía tu vieja. Si te gustaba. Si decís, no, así no la hago. Bueno, esa es la experiencia. ¿Para qué sirve la doctrina? Para tomar decisiones en hechos singulares. ¿Qué es un hecho singular? Cuando no hay experiencia. Novedoso. Una pandemia es un hecho singular sin ninguna duda. No había ninguno de los gobernantes del mundo atravesado una pandemia. Por lo tanto, ¿qué debería haber hecho Alberto? Y lo primero es pensar ¿qué hubiese hecho Perón? ¿Qué hubiese hecho Perón? A Perón le pasa y enfrenta una pandemia. Bien. Reflexiona y dice, miren muchachos, primero tenemos claro que la doctrina dice que no se conduce desde el miedo. Alberto, durante un mes seguido lo único que hizo fue introducirle el miedo a nuestro pueblo. No salgan a la calle que el virus los ataca. No explicando, persuadiendo. Miedo. Y entonces los ancianos, gente que no salían de su cuarto en las mismas familias, locos, locos. Metió miedo. No se conduce desde el miedo. Segundo, que dice la doctrina, mire, usted agarra el hecho singular y lo que hace es analice dónde impacta ese hecho singular. impacta en la salud física de las familias y del individuo argentino, no hay ninguna duda. Por lo tanto, atienda a las dos, la salud física y atienda también la salud mental de las familias y del individuo. Por lo tanto, júntese con los médicos, sanitaristas y todas las especificidades que sean necesarias, pero también júntese con los psicólogos. Ahora, también apunta y atenta contra la salud de la comunidad, sí, júntese con los sociólogos. Atenta contra el alma de las personas, de la familia y de la comunidad, sí, júntese con los religiosos, que son los que cuidan el alma. Y finalmente, atenta contra la generación y circulación de bienes y servicios que son los que te dan la sobrevida, porque si vos te pasás una semana sin comer, ya sabés lo que pasa y para comer tiene que funcionar la economía, y para vestirte también y para que haya energía también, para que te lleguen los bienes y servicios tiene que funcionar la economía. Y Perón no hubiese dicho, ¿qué me decía el viejo Carrillo, ministro de salud extraordinario de Perón, que para tener buena economía, perdón, buena salud tiene que tener buena economía? Bueno, no destruyamos la economía, hagamos lo que hay que hacer conduciendo a mano firme como corresponde, las dos riendas, la salud y la economía. No hay experiencia histórica que demuestre que anulando uno de los términos de la contradicción encontrás una síntesis adecuada. La experiencia histórica indica que tenés que buscar la armonía entre los extremos de la situación. Por eso el peronismo busca la armonía entre capital y el trabajo. Había que buscar la armonía entre la salud individual, familiar y colectiva, física y mental y la economía. Este hizo exactamente lo contrario porque es un socialdemócrata y lo dijo entre la salud y la economía elijo la salud e hizo pedazo la economía en la Argentina y hoy lo que tenés es que no tenés economía y no tenés salud porque no le da la cabeza y por qué no le da la cabeza porque no tiene doctrina y ahí es donde emerge la importancia de la doctrina y para la Argentina y para el mundo la importancia de ser peronista no socialdemócrata. Mirá si una doctrina europea va a resolver los problemas de un pueblo mestizo como este extraordinario pueblo hispanoamericano pero sólo cabezas menores pueden pensarlo sólo cabezas menores porque que vos dijeras que este debate lo tenemos a fin del siglo XIX y te llegaban los barcos con los libros que acababan de editarse bueno pero ahora en el siglo XXI pensar que una categoría de análisis europea va a solucionar los problemas de la Argentina es no haber vivido no ya haber estudiado no haber vivido y yo a propósito de eso es que hay un filósofo italiano jovencito que de hecho se está leyendo bastante en círculos del peronismo aquí en Argentina que se llama Diego Fusaro y que él incluso fundó un partido yo se pago la broma de que él es peronista pero no se ha dado cuenta todavía pero me interesa porque él plantea que la salida tiene que ver con ideas de izquierda por ejemplo trabajo derechos sociales bien común solidaridad conjugadas con valores de derecha que sería estado-nación familia lealtad honor religión pueblo y que esa sería la salida justamente para vencer esa posmodernidad que vos mencionabas esa posmodernidad líquida del neoliberalismo esa izquierda arcoiris tal como también Fusaro la menciona vos en líneas generales más allá de lo de izquierda y derecha estarías de acuerdo o podrías definir al peronismo en algo cercano a esto claro pero si vos le sacás las categorías izquierdas y derechas estás describiendo al peronismo claro claro sí yo como no voy a estar conforme con que estemos peronizando el mundo lo que pasa es que como siempre nos pasa necesitamos un referente en algunos sectores sociales un referente europeo para que desde la falacia de autoridad describa la verdad y nosotros humildes argentinos y peronistas le decimos bienvenido con algunas diferencias todavía le falta como le falta a Dugue porque entre otras cosas Fusaro se tiene que hacer amigo del Papa tiene que ser amigo tiene que escucharlo tiene que entenderlo tiene que tomar el té con él tiene que convencer y ahí se va a completar ahora hay otros filósofos importantes como puede ser el caso de Dugue que te digo cuando descubre el peronismo se le abre la luz y tiene frases extraordinarias él dice mire nosotros los rusos que estamos en este momento transitando nuestro cierto esplendor nuevamente o volviendo al esplendor al menos ya no nos quieren como dirían los muchachos en el barrio llevarnos puestos a nuestros misiles les temen no sabemos que va a pasar cuando se muera Putin que es inexorable se va a morir le va a llegar el último don de Dios que es el don de la muerte el don de Dios no es solo la vida el don de Dios también es la muerte ahora estos me vienen con estas tonterías de la eutanasia cosas raras bueno a Putin le va a llegar ustedes los peronistas hace 45 años 46 47 que se le murió el general y cada vez canta más contento presente mi general para lo que guste mandar ustedes construyeron una doctrina no hay tantos antecedentes en el mundo de esto que construyeron no una estructura de pensamiento fue una estructura de pensamiento llevada a la acción y quieren conducir el reino terrenal no es que no dice si se lo plantea y muerto su líder ustedes siguen reivindicándolo en tiempos de doctrina no sé si los rusos vamos a ser capaces de esto la distancia entre Dugui o el filósofo que vos me estás mencionando del norte de Italia y el peronismo es abismal y nosotros no precisamos falaces de autoridad aunque como somos humildes le decimos bienvenidos al espacio global de construcción del peronismo y por qué decimos que tiene que haber un espacio global porque nos vamos a ir encontrando los nacionalistas de inclusión con una ventaja para nosotros llegamos con una doctrina probada en combate cada vez que gobernó el peronismo con su doctrina el pueblo fue feliz y la experiencia es la última década ganada y ahí sí que tenemos un problema muy serio porque el último gobierno peronista no tiene nada que ver con este gobierno nosotros no sólo aumentamos la cantidad de jubilados jubiladas básicamente jubiladas sino que aumentaba el ingreso de los jubilados esto no tiene nada que ver con esta declaración de Cristina cuando dice no podemos aumentar las jubilaciones porque estamos endeudados o es aquel el gobierno exitoso doctrinario o es este porque si no termina pasando lo de Alan García cuál fue el verdadero Alan García el de las pintadas hay patria querida queremos un presidente como Alan García en la época de Alfonsín o el Alan García neoliberal que fue repudiado por su pueblo ¿qué está pasando con los jubilados hoy? ¿vos pensás que están avalando el accionar de este gobierno? ¿qué está pasando con los trabajadores? ¿qué está pasando con los comerciantes? ¿qué está pasando con los industriales? y esto es lo que mira por primera vez me viene el empresario a decir y esto me me llena de orgullo mire Moreno es la primera vez que me dicen que hay un gobierno peronista y pierdo plata o sea que usted tiene razón estos no son peronistas porque cada vez que hubo un gobierno peronista nosotros ganábamos plata después la podíamos utilizar mal peor mejor pero ganábamos plata ahora no hay empresario sobre todo urbano o sea de los sectores industriales la pampa húmeda es otra discusión que te diga que está ganando plata y ahí se produce un fenómeno extraordinario que me permite ser optimista está emergiendo un nuevo sujeto de cambio en la Argentina que no existía como sector social como sujeto de la historia que son los sectores empresariales urbanos al margen del tamaño de su emprendimiento al margen del tamaño las grandes empresas también te vienen a decir así no se puede seguir a ver cómo damos vuelta a esta página y se empiezan a interesar desde la gobernabilidad en el peronismo no en este mamarracho que está gobernando ahora en el peronismo y vos lo notás vas a Mar del Plata y te encontrás con los grandes empresarios vas a Bahía Blanca y te encontrás con los grandes empresarios se sacan fotos se sorprenden preguntan nadie te pesquisa si le vas a bajar un punto de ingreso bruto dos puntos de IVA que si esto que si vas a hacer diferimiento y positivo que todo eso se puede discutir te empiezan a hablar del continente el continente argentina se empiezan a dar cuenta que sin ese continente tampoco hay futuro para ellos ya no estamos discutiendo la distribución del ingreso esto para vos esto para nosotros empezamos a discutir que no hay ingreso porque se te está destruyendo la patria y este sujeto que empieza a balbucear soluciones globales es una novedad en la Argentina de los últimos seis meses esto comenzó hace seis meses en la Argentina cuando tuvieron claridad y precisión que con este gobierno no vas a ningún lado y esto es muy importante porque no es los sectores medio del radicalismo o la patria sublevada del peronismo es un nuevo sujeto que se incorpora en la construcción de la patria y se incorpora con precisión con claridad buscando las alternativas y vos fíjate que entonces empezamos a construir la armonía entre el capital y el trabajo porque no hay ninguna duda que el movimiento obrero sigue siendo peronista y no socialdemócrata pero el capital empieza a introducirse en la doctrina y quizás este es el momento de tocado al piso como en cualquier crisis que se produzca el fenómeno de recreación del proyecto colectivo con una doctrina que incluso tiene alcance global por lo que vos mismo estás diciendo o porque hay una persona extraordinaria que cuando habla va a entender que es el papa y vos vas a los distintos países y encontrás embriones de este pensamiento lo que tenemos que hacer los argentinos es demostrar que va a haber un ejemplo de un pueblo que buscando la armonía entre el capital y el trabajo es capaz de crecer a tasas como ya lo hicimos en la década ganada y bueno si eso lo hacemos después como no hay contagio más intenso que el contagio del ejemplo los que hoy lo decimos y parece que es un chiste se va a transformar en realidad el peronismo también es una doctrina universal respetando las especificidades de cada pueblo y valorándolas y no anulándolas como hacen los globalizadores Guillermo mencionaste varias veces al papa mencionaste ya al principio de la entrevista bueno al papa como que es el emblema de este nacionalismo de inclusión el emblema también de una doctrina la pregunta entonces que surge es por qué crees que hay sectores progresistas y de izquierda que todavía hoy siguen siendo críticos del papa ah bueno porque como siempre nos pasa en la Argentina esos sectores no entienden como no entendieron en la unión democrática siguen pensando que Braden era un muchacho republicano en vez de tener claro que era el Sanders de aquella de esta época bueno el Sanders de aquel momento o sea Braden era el ala liberal del partido demócrata mandaron un cuasi marxista para convencer al PC de que tenía que estar con la UIA en contra de Perón así fue esos progresistas no han entendido no han aprendido de hecho ni siquiera tuvieron el se dieron el lujo de votar a Kirchner votaron otra propuesta en el 2009 y mirá que ya hacía 4 o 5 años que se estaba gobernando la Argentina y era un éxito y ellos fueron en contra vota a correr con el intendente de Morón con Sabatella y por qué no votaron a Kirchner porque si vos resumás los votos de Sabatella Kirchner no perdía condenar ¿Cuál es tu análisis de por qué no dejaron que triunfara Kirchner en aquel momento? ¿Cuál es? Ah, ¿sabés cuál es? Que Kirchner era peronista y no se puede esperar nada de un peronista y era ¿por qué está contento con Alberto? Porque no es peronista Porque no es peronista Así de fácil Mirá a mí me tocó una vez hablar con un viceministro de economía de los jóvenes y entonces me dijo mira Guillermo yo no soy peronista pero tampoco soy Kirchnerista yo soy cristinista y yo me lo quedé mirando y dije bueno está bien el pibe es muy jovencito a esta altura del partido no vamos a estar cuatro horas discutiendo teníamos cosas que hacer los dos pero fue muy profundo eso te lo repito viceministro de economía joven muy jovencito dijo no soy peronista no soy Kirchnerista soy cristinista mira que definición en ese momento no le di bola pasó el tiempo dije que definición que definición no es una definición que ilumina bien Kirchner era peronista por eso los sectores progresistas estaban en contra de Kirchner Alberto no es peronista y entonces los sectores progresistas están felices con él ahora retomo otra vez la entrevista que habíamos hecho hace 16 meses y anoté algunas cosas una de hecho es con Cristina y esto me da pie en ese momento vos me decías que el rol de Cristina había que discutirlo una vez que ella solucionara sus problemas familiares acordate que estaba siendo atacado tanto máximo especialmente la hija digo ¿sobís pensando lo mismo todavía digamos es un episodio Cristina hay que mantenerlo entre paréntesis o vos crees que ya es posible hacer una evaluación crítica quizás entendés que ella debería estar más activa en el gobierno actual ¿cómo ves su rol? yo ya creo que a lo hecho pecho ella eligió al peor y la metodología de elección también es ideología no es que vos podés separar la metodología de la ideología ¿por qué se le ocurrió tomar esa decisión en soledad? no lo sé ¿por qué no dejó que las fuerzas se expresaran en un espacio competitivo? no lo sé la realidad es que termina haciendo una declaración en ese famoso alegato ante la justicia diciendo que ya te lo dije recién no podemos aumentar las jubilaciones porque estamos endeudados conclusión los jubilados con su sangre y su sed pagarán la deuda bueno ya está ella es grandecita ¿cómo sale de este lío? y no sale ahora si hay un esquema final que hay que tener en cuenta y que las fuerzas políticas lo están evaluando terminenla con los presidentes terminenla con los presidentes que están vivos en todo caso no puede ser un juez de instrucción el que acceda a secretos de estado no está preparado no está preparado ni física ni mentalmente pongan a la corte suprema si quieren juzgar a los presidentes pongan a la corte suprema que para eso son ministros y por lo tanto están obligados a guardar secretos con una metodología muy particular esos secretos esos expedientes no pueden ser públicos porque hay secretos de estado que cualquiera que haya sido presidente ministro secretario de estado lo sabe para eso se llama secretario de estado que guarda secretos bueno entonces terminemos con estas batallas judiciales ridículas tratando de que lo que no resuelve la política lo tienen que resolver los tribunales bueno es un absurdo un absurdo total este gobierno se la pasó meses y meses atentando contra el poder judicial y ahora está urgido de que la corte suprema ponga orden institucional porque a un intendente convocó a tres amigos que trabajan de juez y le enmendaron la plana al presidente mirá la decisión tomada por el presidente es un desastre como casi todas las que tomó ahora la forma estaba bien y lo único que hizo el intendente porque así se llama de una ciudad los que manejan una ciudad se llaman intendentes no le pongan nombres raros se tiene que ocupar de alumbrado barrido limpieza lo único que me falta es que ahora este jardinero quiera venir a opinar sobre defensa nacional déjense de embromar es un intendente convocó a tres amigos a tres jueces de falta porque eso es lo que son antes se llamaban jueces de paz ahora se llaman jueces de falta y le dijeron al presidente que lo que había firmado estaba mal y destruye la autoridad presidencial el principio de autoridad es en el que se basa la construcción de las sociedades sobre dos principios fundacionales se arman los pueblos el principio de autoridad y el principio de rebelión cuando priva el principio de rebelión cuando la autoridad no es justa lo pusieron preso a Perón el pueblo se rebeló vino el viejo que en ese momento era joven hizo un discurso y le dijo ahora todos a casa y todos a casa volvió el principio de autoridad bueno ahora este muchachito resulta que me pone en duda el principio de autoridad de la Argentina porque piensa que toman decisiones en términos jurídicos que no tienen implicancia bueno no puede ser ahora están deseando que la Corte Suprema vuelva a ordenar bueno ojalá que lo haga cuanto antes y ojalá que los dos entiendan que el teatro de operaciones no es la escuela ¿cómo van a pensar que esta pandemia tiene un núcleo duro donde se expresa solamente en las escuelas y pata en todos los planos? pero fíjate la cabeza de estos dos ninguno de los dos sirve ni Alberto Fernández ni Rodríguez Larreta y por eso son amigos ¿quién lo dijo? Alberto Fernández mi amigo Rodríguez Larreta porque son amigos de toda la vida de toda la vida y piensan igual bien para los peronistas es muy sencillo ninguno de los dos sirve te hago decir la última y te agradezco todos estos minutos ese 7 de diciembre tres días antes de la asunción de Alberto me dijiste Alberto le queda el bronce o de voto 16 meses después te hago la misma pregunta digo lo ves más cerca del bronce lo ves más cerca de voto hay una tercera opción que acaba de aparecer ¿qué crees? Mirá saqué un artículo este lunes viste que escribo habitualmente en un diario económico donde digo prácticamente lo mismo nada más que lo pongo en el plano técnico o Alberto toma medidas de bronce de fondo y eso lo lleva el bronce o toma medidas paliativas y eso lo lleva igual que Alfonsina de la Rúa y a los gobiernos socialdemócratas de la dictadura para acá que la realidad se termine imponiendo porque como decía el general es la única verdad en aquel momento te lo puse en términos barriales y se entiende y ahora te lo pongo en términos técnicos o toma medidas de fondo o toma medidas paliativas ¿qué hace un socialdemócrata? ¿qué hace para no hacer nada? para después decir yo quise pero no pude soy bueno pero no me dejaron algo de eso hay ¿viste? que hay un rumrum en el periodismo que parecería ser que Alberto no lo deja algunos lo ponen en Cristina otros en los grupos económicos otros en Mañeto ¿qué sé yo? no sé que lo dice que quiere pero no puede y la realidad es que le está preparando su esquema de decir quise pero no pude siempre se estigma que se llevaron los radicales ¿viste? que al final terminan diciendo que Alfonsín fue bárbaro no que fracasó que fue seis meses incesantes culpa del peronismo y que de la Rúa también era un fenómeno y que también se tuvo que y eso lo dice Moró ¿viste? pues dice no Mariano Hues se morena movilizó a la gente y entonces se hizo miren lo que hizo el peronismo y eso lo dice Moró bueno Alfonsín y de la Rúa dos muchachos que gobernaron muy mal son los antecedentes sobre todo Alfonsín de Alberto que dice que cuando está deprimido se motiva con los videos de Alfonsín bueno lamentablemente me parece que por la manera de pensar de Alberto va en el camino de las medidas paliativas igual que Kicillof y esto lleva a la y trascendencia al frente de todos y al fin de un ciclo al fin de un ciclo que comenzó con Kicillof cuando asumió como ministro de economía y termina con Alberto y Kicillof gobernador y después vendrá un extraordinario ciclo peronista que vamos a hacer todo lo necesario para que sea sustentable y permanente y por qué te digo que esta vez podría ser porque emergió un nuevo sujeto organizado que empieza a pensar también el conjunto y que se llaman empresarios y entonces quizás el peronismo por primera vez esté en condiciones objetivamente de armonizar el capital y el trabajo sin izquierdas y sin derechas porque Perón también tenía razón somos todos peronistas Guillermo te mando un abrazo grande chao viejo gracias hasta luego era Guillermo Moreno entonces tuvimos una charla interesantísima espero que hayan disfrutado tanto como yo imagínense debo música tanda de todo y en un ratito volvemos con No Estoy Sol conmigo